Música ¡Vamos, Primo! Cuéntame una historia de terror Bueno, se me crea una inquietud, ¿por qué Primos? Para nosotros es demasiado importante ese concepto Porque consideramos que Primo es mucho más próximo que Prójimo Y mucho más real que Hermano Ustedes, hey hermano, hey Prójimo, no, Primo Y además acá todos son Gómez, Giraldo, Jaramillo Todos somos primos en realidad Pero es de verdad que es mucho más próximo que Prójimo y más real que Hermano Música Bueno, amigos, ¿qué sigue para Frankie? Bueno, este extraño en este país tiene, o sea, se tiene que estar promocionando mucho Porque el trabajo es muy interesante, está dedicado a los desplazados Sobre todo a los desaparecidos El pasado viernes 25 de noviembre hicimos el primer acto de lanzamiento de este disco en el Teatro Matacandelas El próximo acto es ahora el 10 de diciembre Esperamos que vaya en ese acto pasado estuvo maravilloso, muy bello Estuvo lleno de mucho color, imágenes y recuerdos Este nuevo concierto el 10 de diciembre en el Teatro Porfirio Arbajacó Es el acto final y ahí vamos a presentar los dos siguientes álbumes que son El Medellín Femmio, el Estadio en este país porque en el pasado presentamos los dos primeros Listo, ¿por qué admiran y por qué critican a Frankie? Bueno, a Frankie lo admiran básicamente porque Frankie ha muerto empezó con el maquillaje Trabajo una tendencia sonora muy distinta a la que había en la ciudad Y porque ha llenado mucho de contenido la música y la ciudad A través de las letras y como a veces nos quedamos cortos con el mensaje de las letras Lo hemos extendido hacia la imagen, por eso nos admiran Pienso que los que nos critican lo han hecho diciendo que es como una música para académicos Para intelectuales, para universitarios Pues yo no sé, lo que yo creo es que no nos quieren algunos porque no nos entienden ¿Qué influencia Frankie en sonidos, en género u otras bandas de los artistas? Pues a mí me gustan algunos, la mayoría de bandas inglesas, Bauhaus, Joy Division, algo de Cure, música Christian Death No sé, pues yo tengo muchas influencias pues muy variadas Desde el heavy metal, el trash, death metal, black, rock gótico, death rock, hardcore, hasta músicas latinas Pues me gusta la música en muchas vertientes Por ejemplo, ¿Ales es más clásico, no? ¿Ales le gusta más? Sí, a mí pues yo no soy radical, pero sí soy muy marcado en los años sesentas Pienso que lo más especial y real que le ha pasado a la música son los beatles, los bigles Y me gusta mucho el PUN de los setentas Y el PUN así, eh, underground, pues por decirlo así, Scorbuto, Narcosis Esos bandas así, un ochentero Si es rock teatro, entonces ¿Cómo suena Frankie? Si es rock teatro, Frankie suena como la música que se puede hacer en una caja negra de una obra de teatro Con toda la ambientación y toda la imaginación que se le pueda poner en un espacio negro O sea, está el espacio negro, Frankie ¿Qué hace? Ahí monta el teatro, pero con la música lo pinta de todos los colores sonoros y distorsionados Y además con las líricas y los contenidos Eso es lo que hace Frank Teatro ¡Gracias!